Hello, hello, hello mi gente, por aquí se reporta el Chacal, ya estamos activados, todo el mundo puesto para esto, pues mira nada, te cuento que, hey, 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 tú haces una historia por favor, ahora no, no me interrumpan, ok? Pues nada, mi gente, mis disculpas por haber cortado la directa, pero nada, esta vez sí que valió la pena, ¿qué pasa? Me acaban de dar una super, una super noticia, ahora mismo te digo, ya viste cuál es la oferta, la super oferta que tiene Cubatell, está final, super, super, qué buena, así que corriendo todo el mundo a descargar la aplicación de Cubatell en tu teléfono para que tengas esta super oferta, porque esto va a durar muy poquito tiempo, mi gente, así que tienes que hacerlo right now. Yo tengo una aplicación, chico. Agua, lo mío si está fuerte, ojo, play.